Bienvenidos al Mañanero a través de la bacana, eso, deseándole un feliz lunes a todos ustedes, a todos nuestros radio oyentes, aquí está el equipo suplente del Mañanero y de inmediato doy la bienvenida, yo soy Miguel Alcántara y está conmigo Laura Nanita. Hola, hola, buenos días. Eso, Javier Ortiz. Buenos días gente, buenos días mundo. Guadil Jones. Buenos días Mañaneros y Mañaneras. Y Chanel Leguizamón. Ay sí, buen día. Bueno, aquí está el equipo completo y de inmediato comenzamos con el debate. Se abre el ring de debate, tienen dos minutos para exponer sus argumentos, suena la campana y le toca al otro, elige tu fúgil y debate con nosotros. Rinside en el Mañanero Fatality. Bueno, ya estamos de vuelta en el Mañanero, que es verdad que esto es de los lunetas fuertes. Yo felicito. ¿Cómo lo hace este grupo? Yo lo felicito. Cinco de la mañana de pie para estar en vivo aquí. No, y para hacer humor. Parece que... O sea, hay que estar en ánimo para hacer humor, porque noticias tú las puedes leer, es serio. Ahí hay que gustarle. Parece que el boli tiene un micrófono. Ok, a las cuatro de la mañana. Ok, ok, ok. Entonces el que empieza a las cinco de la mañana es por esta gente. Si no, para matarle. Miren, estamos en la parte del debate y de inmediato voy a introducir una de las cosas que pasan siempre en las redes sociales. Que es este personaje que nada le cae bien, todo lo odia y siempre está al acecho de cualquier post que alguien suba. Es el hater o el tipo que odia o la tipa que odia. O sea, abajo el que suba. O sea, hay una sociedad como que está atento a que alguien ponga algo y hay que darle piña inmediatamente. Se viene diciendo el pitufo gruñón. El pitufo gruñón. Entonces la pregunta de hoy en día es, al hater, ¿hay que ignorarlo, hay que eliminarlo o hay que bloquearlo? No. ¿Qué? ¿En lo qué? No hay que tenerlo. ¿Qué tenerlo? ¿Para qué? El hater. Ajá. Oh, pero mi hermano, que para mí son chivatos. ¿Cómo chivatos? Pero claro, mi hermano, si tú quieres que se sepa algo, tú nada más tienes que publicar. Tú publica y el hater se encarga de distribuir la vaina. Sí. Sí, claro, el hater hay que tenerlo, no se puede bloquear jamás. Sirve de muchacho demandado. Yo no tengo la paciencia para tener un comentario negativo abajo de mi muro. No. Porque ese es mi muro. Pero que esas son las gentes que más te quieren. Pero ¿cómo te van a querer? Si lo primero que dicen es... Seguidores fiel, mi hermano. Los que más están pendientes. Los que más están pendientes, los que te dicen la verdad. Los únicos que te dicen la verdad. Los que te quieren, todo lo que tú subes dicen, qué lindo, te quedó bien. Mentira, hermano. El hater te dice la verdad. Te dice, pero hermano, ¿por qué te disparaste que usted ha hecho? Entonces esas son las gentes que te quieren, que te dicen la verdad. Te quieren más que tu madre. No, porque te están diciendo lo que está mal y tú lo mejoras. Y te dan seguimiento diario. La gente que te quiere, no le da like a todas tus cosas. No, no. Ellos te comentan en todos tus posts, en toditos. Ellos están pendientes a todos. Si tú te tomas una foto con el pecho verde y dices, ¿y todos esos pelos? Sí, ahora hay que ser vago para siempre estar detrás de una persona. Y todo lo que tú escribes, viene el otro ahí. Por favor. Te sirve para crecer, te sirve para crecer. Pero bueno, eso dice la ananita. Oye, oye, oye. Pero mira quién lo dice. La Torre. Lebrón, Lebrón. 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 Lebrón James. Ay, Dios mío. Disculpa. Pero mira, eso de los haters, eso, yo no sé. Yo digo que la clave es si hay cizaña o no. Es que todos los haters tienen cizaña, olvídate. Es que hay haters que por lo menos son sutiles, pero el hater que quiere venir a estar insultándote, bueno, tú puedes hacerle una advertencia, pero esas redes sociales son tuyas. O sea, no es que tú nada más cojas comentarios positivos, pero comentarios con mala onda y queriendo enchinchar. Bueno, está todo. Amiguito, no me gusta esa forma de tú hablar. Seguite. Bye. ¿Tú crees que hay gente que cuando va a subir un post, piensa primero en el hater, antes de, por ejemplo, la posición? Sí. Porque si suba los brazos, hay que axila más negra. Muchachos, pero hay gente que tiene como un checklist. Y esos codos tan prientes. No, aquí se me ve la papada. Que qué sé yo qué. Aquí me veo muy pálido. Me van a acabar con esto. La pollina, que sé yo qué. Es un lío. A mí se me fue una S en estos días. Sin querer. Sí. Y apareció ahí un carajo de eso, mi hermano. Me dedicó como cuatro horas. Un albarito. Y entonces yo soy peor que le respondo. Sí. Porque déjalo así. No le responda nunca. No, no. Nada más escúchalo. Y chequea, porque es que esa gente está pendiente a tu vida. Entonces, yo creo que ellos te quieren. Claro, porque el que está pendiente a lo malo mío me quiere. Sí. Mira, te equivocaste. Ya yo mejoro eso. Mira, gente, fue una S. Oye, pero último que estaba en televisión. Mira, pero mi hermano. Entonces yo dije, bueno, tengo que estar pendiente de esa vaina. Y yo trato, entonces me cuido. Entonces esa gente hay que quererlo. No lo maltraten. No lo bloqueen nunca en su vida. Pero mira, ahora... Hay uno que son fuertes. Que ellos te corrigen, por ejemplo, si te va una S en el texto. Sí. Esos son los haters ortográficos. Ajá. Pero ellos te escriben con más falta ortográfico todavía. Ajá. Sí, sí. No, hay gente que ellos están discutiendo contigo. No, mira, porque la pera no son manzanas. Porque la pera, qué sé yo qué, y la manzana, qué sé yo, que tú escribiste manzana con S. Y él te va a ir por ahí. Porque es lo que quiere es tener la razón a costa de lo que sea. Como un comunicador como tú, escribe manzana con S. Está fuerte, está fuerte. Ahí la mía, ahí la mía. Ahí la mía. Ponle una manito aquí arriba. Ya no puedo seguir esta conversación con alguien que escribe manzana con él. Hay una mía que se aprieta a los lados y dice, ok, borrado. Tú sabes que hay un hater, el que yo le digo el cero post. ¿Qué hace ese? Ese es un brechero. Sí. Ese te sigue. A veces tiene foto, a veces no. Y entonces cuando tú vas a su perfil, pues es que esta persona que me dio un like y que me está siguiendo. Y cuando tú vas, cero post, no tienes un post. Sigue a 1300 gente. Y a él no le sigue a nadie. Y tú te quedas como que, ok. No, pero es que esas cuentas son para eso. Para brechar. Claro, porque ellos no quieren que tú vayas a la de ellos. Donde ellos tienen sus fotos con su familia, su esposa, sus bendecidos. Tú sabes todo eso. Sí, porque tú no te das cuenta que tú escribes banana con B corta. Tú sabes que la mayoría son muchachos demandados. Ajá. Lo usan. Sí. ¿Pero quién? Oh. El que te quiere hacer daño. La gente del medio siempre tiene un guaremate, como dices. Sí, no, no, no. Y sí, lo que pasa es que, por ejemplo, es tu esposa. Ella no, ella cualquier cosa no puede publicarte a ti. Date un post y decirte, esto está mal, esto está bien, esto está bien, chequea, ve con quién tú. Entonces, ella lo que hace es que crea un Instagram, por ejemplo, falso. Y te chequea y ella misma te comenta, ella misma te, o manda a otra gente, a un primito, a un sobrino. Y te está chequeando tu vida entera. Entonces tú, el que no quiera que lo chequeen, el que no quiera que le comenten, que no tenga redes. Sí. Pero, pero, cuando viene a ver a esa gente que tiene esa cuenta falsa alterna, va a su propio Instagram y se comenta, qué linda saliste en esa foto. No, hay gente que usa varios Instagram, ellos mismos se comentan. Ellos mismos se comentan. Sí, hay. Samuel Mata. ¿Te la comí? ¿Eh? Sí. Samuel Mata tiene cinco Instagram. Sí, sí, él a veces, él mismo se acaba, él mismo a veces. Sí. Entonces, del otro, él mismo se, pero ¿qué es lo que está pasando? No, Samuel es una estrella y vuelve y entra el otro y se tira el mismo. Lo de él es buscar problemas. Ah. Es correcto. Tiene personalidad multipel, él habla con cinco versiones diferentes. Él se embojó todo con su jabón en su casa. Está ese hater que entra solamente a decir, yo solamente entré por los comentarios. Sí, sí, sí. Mentira. Pero lo escribe. Entró por los comentarios, pero pone su opinión ahí. Bueno, vamos a preguntarle a todos nuestros radio oyentes. O sea, al hater, hay que eliminarlo, hay que bloquearlo o hay que ignorarlo. Por eso hay que. Vamos. Comunícate con nosotros al Mañanero. ¿Cómo? En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos. 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional. 1-833-867-1057. Recibimos la primera llamada. Mañanero, buenas. Buenas. Mañanero, buenas. Estoy con Charnel. Ay. El hater que te mantiene en la tierra. Sí. Pero también las figuras. Tienen que dejar un chin porque se ofenden muy fácil. Las figuras dan fuego, fuego, fuego. Sí. Cuando una persona hace un comentario, siempre que no sea ofensivo ni personal, se quillan. Sí, sí. Pero el hater es tu mejor aliado. Claro, mi hermano. Hay que aguantar fuguetazos. El problema con algunos haters es que por molestar que comentan, no por dar una retroalimentación realmente. Tú sabes. Constructiva. Cosa constructiva. Mañanero, buenas. Mañanero, buenas. Tú eres un hater. Llamó. Yo llamé para no decir nada. Yo llamé para no decir nada. Buenos días. Mañanero, buenas. Buen día, muchachos. Buen día. Primeramente, felicidades. Gracias. El equipo del Mañanero se gasta un bastón de lujo. Tengo tres minutos escuchándolo y la fluidez y lo potable que se ve, se escucha el programa. Me encanta. Muchas gracias, muchas gracias. Segundo. El equipo ya está mañana aquí, ¿eh? Mañanero. Que no se entusiasmen. Ahora, si yo te llamaba el Mañanero, ¿verdad? Quiero un buen sabor de boca con ustedes, de verdad. Si le digo algo, con la foto de los aires, eso es relativo. Si llega un momento que se convierte en una persona visceral, o sea, el que va a estar jodiendo, jode como quiera. Sí, sí, sí. Pero si llega un momento que se torna incursivo o se torna muy personal, si se está manejando con el personaje, no hay problema. Es duro cuando empieza como, si te comento un post y habla del post, y empieza a hablar de ti como persona, ¿sabes cuando yo le mando hablar? Yo le regalo un pasaje para el carajo. Jajajajaja. Serechito. Cuando te entra a ti el personal, ya eso lo es un mandado. Te mando al pasaje. Un pasaje a carajo. También hay gente que no coge comentario negativo. No, no, no. No le dice de que mira, no sé, qué sé yo, un comentario positivo, ¿me entiendes? De que mira, tu hija deberías llevarla del lado izquierdo en vez del lado derecho, para que no sé, cosas que pueden ser verdad, ¿me entiendes? Pero la gente lo coge, si se la pasa borrando comentarios, que no son tuta lindas, quedate bien, lo hiciste bien, felicidades, fueguitos, corazones, la gente no puede ser así tampoco. Hay uno que postea que es un tonto útil, porque si usted está caliente en las redes, ¿para qué sube una fotografía para que se la comente? Si usted es un funcionario del momento, que le están dando piña, no suba post para que le sigan dando. Sí, sí, sí. ¿Sabes lo que me hizo uno a mí? El que estoy en la playa. A mí hay uno que me dijo, me escribió, él me dijo, ¿tú me puedes dar tu teléfono para una actividad? Digo yo, claro, mi hermano, le mando mi número y él me llama y me dice, ¿cómo está, Chanel? Digo, muy bien. Me dice, mira, fíjate, subiste un video con el hijo tuyo, el hijo tuyo iba bailando en el carro sin cinturón. Ay, ay, ay. Eso, por ejemplo. Sí, son los haters educados. Sí, son los detalles. Si te llamo para decirte que un niño no puede ir, digo, no, lo que pasa es que mi mamá vivía en una esquina y eso era en el barrio y entonces él no se lo pone, yo, mi hermano, escúcheme, póngale el cinturón, el tipo arrancó suave y después, póngaselo. Un niño no puede andar así en la calle en un vehículo sin cinturón. Digo, hermano, usted me llamó para el show o para el mamio un show, o para el mamio un show. Usted hizo un show ahí. Me hizo un show, en serio, se lo juro. Y yo digo, bueno, una actividad ahora en pandemia. Digo, chévere. El tipo me llamó para darme una peli lengua. Eso está bien, porque en realidad el hijo mío iba así en el cinturón, pero era a dos esquinas ahí mismo en el barrio. Yo no acepto que el hijo mío salga así, pero me dio una peli lengua, mi hermano. Pero es lo que dice Lanita, o sea, hay gente que solamente quiere los comentarios positivos. Sí. Hay que ver qué es un comentario negativo para ti. Sí, claro. Si tú andabas con una camisa que esa camisa no te queda bien, quizás para ti, tú que la tienes puesta, tú estás pensando que estás matando, pero esa persona que te ha visto con otra ropa quizás dice, conchole, ayer tú te veías bien, antes de ayer te veías bien, pero hoy esa camisa como que no te va, no te cuadra. Es que siempre vas a encontrar algo, tú te tomas una foto frente a un vehículo y dices, bonita la pinta, no te alcanza a la camisa, provocando un accidente, o sea, se van al extremo. Ahora, uno no es moneda de oro para que hay bien a todo el mundo, hay que estar dispuesto a todo. Entonces, ¿qué tú haces? Elimina el comentario. No, elimino a él y el comentario. Ellos van en coche conmigo a la vida. Van en coche conmigo. Pero ven acá. Vamos a recibir otra llamadita. Mañanero, buenas. Buen día. Buen día. Buen día, mis hermanos. ¿Cómo están todos? Buen día. Muy bien. Mira, con el asunto de los ayeres, pasa dos cosas, mi hermano. Lo primero que las figuras también tienen un grado de responsabilidad, porque fíjate, cuando tú le comentas a una figura bien, esa persona a veces no resalta o no le da la a esa persona que le comenta bien. Ahora, tú le comenta mal, no lo digo en mi caso, yo no, 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 eso está comentando, sino que yo veo, ¿me entiendes? Entonces, otra cosa, el aire es lo que hay que buscarle un trabajo. Sí, sí, sí. El trabajo a veces que odia. Un hijo de lo vicino, y di que, di que, culano, aquí te estás llevando el diablo, tú estás batido, te tiro el cuarto. Mientras más cerca la pobreza, más comenta Mañanero, buenas Hola, buenos días Tú sabes que yo publiqué hace ya un par de meses Yo siempre digo que tengo 33 años Yo tengo un par más Entonces pongo yo una foto Y digo A mis 9 años Y salta un muchacho, un amigo Que tipo no comenta Es lo que hace brecha nada más Y cuando decía Esa foto tenía 13 años Y entonces comentó otro Que nunca comentaba Borré los dos comentarios y lo elimine a los dos Porque es que no puede Es que hay haters también que nada más es brechando Pero quieren es Embromar al final, gracias ¿Pero por qué no te quita los años? ¿Tú sabes que me dio la vida Cuando yo fui a Caso Cerrado? ¿Tú sabes cuántos años tenía? ¿Cuántos? 30 ¿Y se volvió a mirar a él? ¿Él se volvió a mirar? ¿Y tú no? No Bueno, el hater se alivina ¿Se bloquea o se ignora? Mira, pero yo te voy a decir algo En cuarentena ¿Se reprodujeron los haters? Sí Porque es que los haters son gente que no tienen oficio Sí Entonces como en cuarentena tú no tienes nada que hacer Tú me entiendes Señores, pero fíjense Como que la gente Los haters En cuarentena como que había más comentarios Que se regaba De que no, que fulano le cayeron arriba por tal cosa Que se puso la macarilla por abajo de la nariz Tú sabes, como que por cualquier cosita Sí Que está muy bien Póngase bien su macarilla cuando te andan en la calle ¿Cuál es la figura del medio que más haters provoca? ¿Del medio? Sí Por ejemplo, yo veo a la Mami Jordan Que todo lo que sube abajo hay un reguero de comentarios Yo creo que Sergio Carlos tuvo una temporada que tenía ese reino El que tenía más haters Sí, es cierto Y yo no entiendo por qué la gente A la Alfa yo creo que le tiran mucho Pero que Sergio Carlos entonces los toma Y los retuitea Sergio Carlos los retuitea Para que todo el mundo vea al que lo dio Fausto, mátalo, elimina Y ubica donde vive Recibimos otra llamada Mañanero Mañanero, buenas Estamos diciendo hoy Que si su género usted debe eliminarlo Debe bloquearlo O debe Simplemente Hay que quererlo Hay que quererlo también Son hijos de papi y mami Mañanero, buenas Buen día Aquí la pobre Pero ellos La pobre No se enriquece tu presencia Manita, un abrazo Creo que un abrazo, pobre Mándale 1500 Los géneros Los géneros Son como los políticos No los queremos Pero son necesarios Sí, sí Son necesarios Son necesarios Tú tienes mucho Bueno A mí me dicen Que Tú eres ridícula En el mismo Y yo le digo ¿Pero qué tú te crees Que yo no lo sé? Mi familia me lo dice Es equivocado Eso le da una vuelta en boca A ella Ser feliz Yo no lo bloqueo Yo lo dejo ahí Yo me divierte Claro, claro Yo no lo tolero Sí, porque ellos cogen piquen Buenas El Mañanero Mañanero Buenas Hablando de los haters En el día de hoy Buenas ¿Qué hay Mañanero? ¿Qué hay? ¿Cómo está eso por ahí? Aquí está el chifero El chifero Mi hermano Figura ilustre Aquí no hay una gente Que tenga más aire Que el Jeffrey El Jeffrey Sí, sí, sí El Jeffrey Canta lindo Sí Pero y el Jeffrey Está activo Sí, sí Porque el Jeffrey Siempre sale con una de las En estos días Dijo que el merengue Es él Que el merengue Sin él se muere O sea Y comenzó a hablar Entonces se lo comen con yuca Que el Illuminati Lo jalaron a él Sí Y después de mi tierra Él no ha pegado más nada Y después subió un post Como que iba desde los pies Hasta la entrepierna Y se le veía como un bulto Que esto es una reunión Con Lucifer ¿Dónde te fue? No, pero eso no es el diablo ¿Y qué le dijo? Le apareció el diablo ¿Y qué le dijo el diablo? No sé Yo le voy a preguntar Yo le voy a ver qué le dijo Yo realmente no sé Bueno Miren, ustedes saben que también Hay gente que tiene haters imaginarios ¿Cómo así? Oh, que son una mentira Que no existen Y que tú lo ves que suben post Y que el que es feliz No lleva a la vida del otro Y tú dices Pero ¿y para quién es eso, amiguita? Ah, se te van a preguntar Sí A veces se ponen Ata filosófica Y ponen una frase rarísima De que No podemos ser insípidos Ante los vientos adyacentes Que nos arropan Oh, Dios Y tú como que Ok, amiguita Lo que sea que tú creas Que significa eso Porque Por ejemplo La magistrada Rosana Reyes Hoy puso un Twitter Puso una frase que decía Ten cuidado cuando caminas De las espinas que tiras Porque no se sabe Si cuando regreses Tengas que regresar descalzo ¿A quién le habrá tirado eso? Exactísimo Bien ¿Sabes que el hater A veces tú le pones Mira pobre diablo Y entonces tú quieres Entonces no Nunca pobre diablo Es que yo no creo Que haya un hater pobre No El pobre no tiene Ajá Son ricos todos Que están en su casa En una oficina No, no son pobres No, 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 no creo Todo lo contrario Pero tú te imaginas Una gente Un pobre Siendo haters De una piscina Es que son 24 horas Y metidos Se dan cuenta de todo Y cómo esa gente Se mantiene Son mantenidos Pero ricos no son No, pero sí está bien Pero es que no puede ser pobre Tú te imaginas tú En una piscina En una villa De que Ay, Dios mío Esa gorra que se puso Ese muchacho No me lo haga No se le va una 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 Bueno Nosotros continuamos Con el Mañanero Regresamos de inmediato